Porfa ya no sigas llamando, te ves ridículo intentando Subes mil historias sonriendo, pero en verdad estás llorando El karma va a llegar, muy duro te va a pegar Nadie te va a recoger, porque se sabe que Tú eres un gato, 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 decías ser león Y resultaste un gato, caíste muy bajo Gato barato, no que muy actor Se te cayó el teatro, un gato Un gato Baby si me acabé todo el papel de baño De toda tu mierda estar aguantando Amiga date cuenta pa' mi se aplicó Resultaste un narcisista y perdedor Que así no es el amor, que así no es el amor La gente me decía, pero yo no le creía Ya crece Peter Pan, ya no estás en Everland Tú eres un gato, 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 decías ser león Y resultaste un gato, caíste muy bajo Gato barato, no que muy actor Se te cayó el teatro, un gato Un gato Y no, no estoy hablando mal de ti Yo no tengo la culpa de que contar lo que me hiciste Que te haga quedar tan mal Gato I'm your Barbie girl Sandra Itzel